La tasa de inflación de la zona euro se situó en julio en el 2,6% interanual, una décima por encima de la subida de los precios observada en junio, según ha confirmado la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, mientras que en el conjunto de la UE la tasa repuntó al 2,8%, dos décimas más que en junio. La aceleración de la subida de los precios en la región del euro refleja el alza del 1,2% del coste de la energía, mientras que los alimentos frescos subieron un 1% anual, tres décimas menos que en el mes anterior. Además, los bienes energéticos no industriales se encarecieron un 0,7% en julio, en línea con la subida de junio, mientras que los servicios subieron un 4% anual. Entre los 27, en comparación con junio de 2024, la inflación anual cayó en nueve Estados miembros, se mantuvo estable en cuatro y aumentó en 14. Las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Finlandia, Letonia y Dinamarca, mientras que las tasas anuales más altas se registraron en Rumanía, Bélgica y Hungría. En el caso de España, los precios subieron un 2,9% anual en julio, siete décimas menos que en junio, estrechando así el diferencial de precios desfavorable respecto de la eurozona a tres décimas.